¿Quién fue Don Juan Tenorio? La primera aparición literaria de Don Juan, fue en la obra, El burlador de Sevilla y convidado de piedra, escrita por Tirso de Molina en 1630. En esta obra, Don Juan es un noble sevillano que se dedica a seducir y abandonar a las mujeres. Un día, mata al padre de una de sus conquistas, el comendador de la orden de Calatrava. El fantasma del comendador lo persigue y lo invita a cenar en su tumba. Don Juan acepta, pero al final es condenado al infierno. En 1844, el poeta español José Zorrilla, escribió una versión romántica de la historia de Don Juan, llamada, Don Juan Tenorio.